La película inicia con Bernie y Cinder, una feliz pareja que estaba esperando un bebé y deciden darle un mejor futuro mudándose a la ciudad de los elementos, un lugar donde convivían el agua, la naturaleza y el viento. Luego vemos que la pareja de llamas es aceptada en la ciudad, pero como ningún otro elemento de fuego vivía ahí, los pobladores los miraban con desconfianza y esto hacía que nadie quiera alquilarles un lugar para vivir porque todos tenían miedo de terminar incendiados. A pesar de esto la pareja consigue encontrar un lugar para vivir donde al poco tiempo nacería su pequeña hija llamada Ember, una enérgica llamita a quien sus padres se encargaron de cuidar y de enseñar el valor de la tradicional llama azul, una llama que trajeron desde su país natal que les daba el poder para quemar las cosas. Con el paso del tiempo la familia logra su sueño de poner una tienda y Bernie siempre le prometía a Ember que al crecer iba a heredársela. Pasaron los años y vemos que la familia hizo que su negocio prospere trabajando con mucho esfuerzo, pero lo malo es que Bernie le enseñaba a su chamaca a tratar mal a los hombre agua por ser diferentes a ellos. Deberías estar avergonzado. Una tarde Bernie que se sentía muy agotado cree que ya es hora de dejarle el negocio a Ember, pero cuando la deja a cargo de la tienda por un momento, ella le demuestra que aún no está lista para esa responsabilidad porque pierde la calma con un cliente y enfurece prendiéndole fuego al lugar. ¿En serio? ¡Qué terrible! Fueron pasando los años y vemos que el agotado Bernie no lograba jubilarse porque Ember continuaba teniendo problemas de ira con sus clientes. Y cierto día, ella se propone convencerlo de que descanse, demostrándole que ya estaba lista para el cargo, así que sale corriendo decidida a superar el tiempo de entregas que tenía su padre. Entonces Ember hace sus entregas rápidamente logrando cumplir el reto, y al volver a la tienda su padre le dice que ahora confiaba en ella, pero como hacía falta otra prueba, se quedaría a cargo de la gran venta del día siguiente llamada la venta roja, donde debía demostrarle que podía dominar su mal carácter si quería heredar la tienda. Llegó la hora de la gran venta roja y Ember comienza su día con toda la actitud, pero poco a poco descubre que los clientes eran muy irritantes y como ella seguía siendo muy temperamental, sale corriendo al sótano para que nadie la ve explotar. Solo que esta vez su arrebato le saldría caro porque Ember termina incendiando las tuberías del lugar, que se rompen incendiándolo todo. Al ver el desastre que ocasionó, Ember reflexiona sobre su mal humor, y cuando estaba decidida a repararlo todo, vemos que aparece un inspector de agua llamado Wade, que al ver las tuberías rotas hace un informe, explicándole a Ember que debería multarle y clausurar su tienda, porque sus conexiones ponían en peligro a todos. Y aunque ella le pide que no lo haga porque ese día tenía una venta importante, el inspector sale corriendo decidido a presentar su informe en el ayuntamiento. Así que Ember va tras él para intentarle quitarle su informe, pero Wade logra escabullirse, y a pesar de los varios obstáculos que Ember le pone en el camino, el inspector logra superarlos y termina presentando su informe porque quería conservar su trabajo. Esto apena mucho al afligir a Ember, que termina confesándole lo que sucedió y contándole que quería evitar que clausuren la tienda porque era todo lo que tenía su papá y no quería que le rompan el corazón. Escuchar esa historia conmueve tanto a Wade que comienza a llorar, y luego lleva a Ember al despacho de su colega para convencerlo de no enviar su informe, pero cuando Wade comienza a relatarle que Ember arruinó el esfuerzo de su familia por su mal humor, la fastidiada Ember le pide que no cuente eso porque era muy personal, y cuando ella intenta hacerlo callar, ella enfurece y termina haciendo explotar todo el lugar. Obviamente esto solo empeora las cosas porque el colega de Wade termina enviando el informe advirtiéndole que clausuraría su tienda. ¡Maldición! Al volver a casa, Ember ve que su anciano padre Bernie estaba reparando las fugas de agua, y como él ignoraba que Ember provocó todo ese desastre, ella le hace creer que el malvado inspector fue quien hizo explotar las tuberías, alimentando el desprecio que Bernie sentía por el agua. Al oírlos tan angustiados, la madre de Ember aparece para animarlos a no darse por vencidos, y le cuenta a Ember que cuando estaba embarazada, ella y Bernie vivían felices en su patria, hasta que una fuerte tormenta apareció de la nada y destruyó su hogar, haciendo que ellos decidan mudarse buscando un futuro mejor para ella, y desde ese momento nunca se rindieron. Esta historia hizo que Ember comprende el gran sacrificio que sus padres hicieron por ella, así que no pierde el tiempo y al día siguiente va a buscar a la jefa de Wade para convencerla de no clausurar su tienda, y cuando se entera por el hombre de agua que su jefe estaba en el estadio alentando a su equipo favorito, ella y Wade corren a buscarla, pero como su equipo estaba perdiendo el partido, la malhumorada jefa se niega a ayudarla y ambas terminan discutiendo. Mientras tanto el positivo de Wade seguía alentando al equipo que iba perdiendo, y al ver que uno de los jugadores no podía concentrarse porque solo pensaba en su mamá enferma, Wade anima al público que lo alienten a jugar, y esto motiva tanto al jugador que termina jugando mejor y su equipo logra ganar el partido, y Ember que vio esto está sorprendida por la buena actitud que tiene Wade. Al salir del estadio, la eufórica jefa de Wade revela que su padre la solía llevar a alentar a su equipo favorito, y como estaba tan contenta por esa victoria, se solidariza con la situación del padre de Ember y le propone un trato, si Ember y Wade consiguen ubicar donde se encuentra la fuga, ella ya no clausuraría la tienda del papá de Ember. Además, la jefa les revela que debían darse prisa porque esa terrible fuga de agua estaba afectando a toda la ciudad. Más tarde Ember y Wade comienzan a buscar el origen de la fuga, y Ember consigue un globo que les permite ver mejor el panorama, y mientras vuelan, le cuenta a Wade que cuando era pequeña soñaba con ver una hermosa flor llamada Visteria, y aunque su padre la acompañó a hacerlo, los pobladores agua creyeron que el fuego era peligroso para la flor, y tras negarles la entrada terminaron insultándolos. Esta triste historia conmueve mucho a Wade, porque sabía que solo los habían humillado por ser diferentes. Luego los jóvenes aterrizan, y se dan cuenta que los grandes barcos generaban inmensas olas que inundaban el canal de agua, por lo que ambos trabajan duro para tapar la fuga con sacos de arena, y antes de que Ember se marche, Wade no pierde el tiempo y le invita a salir. Al día siguiente ellos pasan una divertida tarde yendo al cine, y recorriendo la mágica ciudad donde comienzan a enamorarse. Por otro lado, vemos que el buen humor de Wade parecía ser contagioso porque Ember ahora estaba feliz y era más amable con sus clientes, demostrándole a su padre que por fin podía confiar en ella. Luego vemos que los jóvenes pasaban sus tardes juntos, y no dejaban de sorprenderse mostrando sus habilidades acuáticas para crear arcoiris o poder cambiar sus colores. En un momento Wade la invita a bailar, pero Ember tiene miedo de tocarlo debido a que ella se puede mojar o él se puede quemar. ¡Dios mío! Cierto día, vemos que el muro que Ember y Wade construyeron terminó cediendo por la humedad, y al enterarse Wade corre a contárselo a Ember, solo que mientras están hablando son descubiertos por Bernie, que discute con Wade porque cree que fue el culpable de la fuga. Y como él odia mucho a la gente agua, no duda en hacerlo pasar por un incómodo momento obligándolo a comer comida muy caliente. Y luego porque Wade le cae mal, decide vetarlo de la tienda. ¡Pero qué injusto! Más tarde Ember y Wade se ven en la playa donde juntan arena para tapar la fuga. Y en eso, Ember le confiesa que su mal humor era porque realmente no quería trabajar para siempre en la tienda, pero como sabía el gran sacrificio que sus padres hicieron por ella, decidió tomar el puesto para que su padre pueda jubilarse y descansar. Y cuando Wade nota que Ember fundió la arena convirtiéndole en vidrio, ella le regala una misteria de cristal y luego sella la fuga con vidrio templado, y cuando la jefa de Wade ve esta obra de arte, termina desistiendo de cerrar la tienda de Bernie. Más tarde Ember se reúne con Wade sin saber que su madre la había seguido para ver con quién estaba saliendo. Y en eso Wade decide presentarle a su familia, y aunque Ember dudaba si la tratarían bien por ser fuego, pronto descubre que la familia de Wade es muy gentil, e incluso su madre se ve muy contenta de poder conocerla. Después Ember descubre que todos los hombres agua eran tan sentimentales como Wade, y mientras hacen la sobremesa, el preciado jarrón de la madre se rompe, y Ember aprovecha sus habilidades con el vidrio para poder repararlo, dejando muy asombrada la familia agua que termina aplaudiendo su talento. Luego de cenar la familia hace un extraño juego que consistía en hacer llorar a su rival, y Ember se enfrenta a Wade creyendo que sería sencillo ganarle porque nunca había llorado, pero cuando él comienza a hablarle de querer pasar el resto de su vida con ella, Ember se pone muy sentimental y termina derramando sus primeras lágrimas. Cuando llega la hora de despedirse, la madre de Wade que seguía asombrada con su jarrón, le ofrece trabajo a Ember en la prestigiosa fábrica de vidrio de su amiga. Luego de pasar un buen momento con Wade, Ember de la nada se molesta, y tras conducir como una loca, le confiesa a Wade que realmente le gustaría trabajar en la fábrica de vidrio, pero sería muy mala hija si abandonaba su sacrificado padre. En la noche la madre de Ember la descubre hablando con Wade, y le llama la atención por atreverse a enamorar con un hombre agua, ya que ambas sabían que su padre jamás aceptaría la relación porque detestaba a los de su especie. Sin embargo, la madre bruja percibe el aroma del amor en el aire, y para salir de dudas los lleva a casa donde les hace encender unos inciensos, para demostrarles que no son el uno para el otro. Pero la cosa no le salió bien, porque ella comprueba que lo que tiene su hija y Wade es amor puro y sincero. ¡Pero qué maravilla! Más tarde, Bernie le dice a su hija que como había cambiado tanto su temperamento estaba lista para cederle su negocio, por lo que él planeaba al día siguiente heredarle la tienda, y ella le hace creer que estaba contenta, pero cuando estaba sola vemos que se deprime mucho. Al día siguiente Ember va a buscar a Wade decidida a pedirle que se alejen, pero él no le da tiempo de nada porque había ideado un plan para que Ember pueda ver la vistería que no pudo conocer de pequeña, y esta experiencia dentro de una burbuja tan extraordinaria la pone tan contenta que Ember decide arriesgarse a tomar la mano de Wade y al tocarse a ambos jóvenes parecen enamorarse más. Sin embargo Ember recuerda a su papá que al darse cuenta que él jamás aceptaría su amor con un hombre agua, decide alejarse de Wade y termina su noviazgo pidiéndole que no vuelva a acercarse a ella. Más tarde vemos que Bernie hace una gran ceremonia para heredarle la tienda a Ember, y justo cuando su padre le entrega la llama azul, Wade que no se da por vencido interrumpe la ceremonia, para decirle a Ember que aunque ellos tenían miles de razones para no estar juntos, ninguno podía ignorar el hecho de que se amaban. Además le pide a Ember que le diga a su papá que ella realmente no quería heredar su tienda, y en un descuido Wade habla de más y confiesa que fue Ember quien destruyó las tuberías de agua. Al oírlo Ember enfurece y echa a Wade diciéndole que ella no lo amaba, y aunque la madre de Ember le dice que leyó el humo y sabía que eso era mentira, Ember insiste en alejar a Wade de su vida, y él no tiene más remedio que marcharse. Tras oír todo ese discurso, Bernie le explica a Ember lo mucho que lo había decepcionado al salir con un hombre agua, y como ella ya no era digna de heredar su tienda, le dice que ya no iba a jubilarse. Entonces Ember sale huyendo del lugar, y mientras se lamenta por no ser una buena hija, no puede dejar de pensar en Wade, y de pronto vemos que el vidrio que Ember puso para sellar la fuga se rompe, y ponen todos en peligro, así que Ember sale huyendo para advertirles a todos que debían huir. En eso los padres de Ember quedan atrapados sobre el agua, y como Bernie quería arriesgarse a salvar la llama azul, Ember toma valor, y se lanza a la tienda decidida a recuperarla. Y mientras hace su mayor esfuerzo para preservarla lejos del agua, Wade aparece ahí para ayudarla, porque aunque ella le había pedido que se aleje, él realmente la amaba y no podía dejarla sola. ¡Qué hombre! Luego Ember construye una barrera de vidrio, y aunque Wade le pide que se vayan de ahí, ella se niega a marcharse sin la llama azul, y antes de que pueda escapar, todo el lugar se inunda, arrastrando a Ember hasta una habitación donde queda a salvo junto a Wade, que había logrado salvar la llama capturándola en una linterna. Después Ember sella las fugas para no ahogarse, y como la temperatura del lugar iba aumentando, Ember intenta abrir la pared para que entre agua, pero Wade sabe que si lo hace morirá, así que le dice que prefiere sacrificar su vida para salvarla, y al ver que su amado se estaba evaporando, Ember por fin acepta sus sentimientos y llora confesándole lo mucho que lo amaba, mientras lo abraza dejando que se evapore. Más tarde los padres de Ember regresan a la tienda, y encuentran a su afligida hija llorando por haber echado a perder todo con la tienda y con Wade, luego ella les dice que Wade volvió para rescatar la llama azul, y como la amaba tanto, terminó sacrificando su vida para salvarla, Además Ember les pide perdón por no ser una buena hija, y les confiesa entre lágrimas que en realidad nunca quiso heredar la tienda, solo que se sentía presionada a hacerlo porque quería compensar todo lo que hicieron por ella, pero en realidad su sueño era trabajar en una fábrica de vidrios. Entonces sus padres la abrazan dándole su apoyo, y de pronto Ember escucha que alguien más llora, y al darse cuenta de lo que sucedía, ella y su familia comienzan a decir cosas tristes para que caigan lágrimas del techo, que en realidad eran pequeñas partes de Wade, que tras mucho llanto termina resucitando para darle un beso de amor verdadero a Ember. Algunos meses después vemos que Bernie logró reconstruir su tienda, que estaba siendo manejada por algunos amigos suyos que continuaban haciendo crecer la tienda. Finalmente Ember acepta la propuesta de trabajo de la madre de Wade, y como realmente quería trabajar en la lejana fábrica de vidrios, decide dejarlo todo para cumplir sus sueños, y luego de recibir la bendición de su papá, se marcha a un nuevo destino junto a su amado Wade. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.